Más a pausa interior, hoy nuestra tercera clase ya, Celi, ¿qué te parece? Bárbaro. Hoy comenzamos con Anuloma Viloma y además tenemos una clase especial de... Chakras. Vamos a entrar en el mundo de los chakras. Buenísimo. El Anuloma Viloma es otro pranayama. En el yoga también hay otros pranayamas, pero en este caso, estos pranayamas son muchos más difíciles y necesita un profesional que esté cerca controlándolo. El Anuloma Viloma es un ejercicio donde se alterna la respiración entre las dos fosas nasales. Naturalmente nosotros respiramos por las dos fosas nasales, en forma alternada. Una manera de medirlo es poniendo la palma de la mano debajo de las dos narinas. Inhalamos y al exhalar van a notar que una narina está más bloqueada que la otra. En una persona sana, la alternancia es de una hora cincuenta. Hay personas que tienen esta alternancia, la tienen en forma alterada debido a que tienen malos hábitos, como por ejemplo las adicciones, por ejemplo la falta de ejercicio físico, una mala alimentación. Cuando se supera las dos horas de dicha alternancia, quiere decir que hay un desequilibrio que puede ser del cuerpo, la parte física o en la parte mental. Y también si se supera las 24 horas, quiere decir que próximamente se va a manifestar alguna enfermedad. Por eso es muy importante este Pranayama, porque nos ayuda a equilibrar esta alternancia entre las dos fosas nasales, para que estemos sanos. Y ahora vamos a decir los beneficios del Anuloma Viloma. Beneficios de Anuloma Viloma Se limpian y fortalecen los pulmones y todo el sistema respiratorio. Son expulsadas más cantidad de aire viciado y productos de desecho. Equilibra el pasaje de oxígeno entre las dos fosas nasales, cambiando cada dos horas. Equilibra los hemisferios cerebrales. Calma la mente, haciéndola lúcida y estable. Purifica los nadis. Se almacena y controla la energía vital. El sistema psíquico se equilibra. Hacen al cuerpo más liviano y los ojos más brillantes. Vamos a comenzar con la parte práctica del ejercicio del Anuloma Viloma. Este ejercicio se puede hacer únicamente en forma sentada. Puede ser en el almohadón, como hacemos los otros ejercicios que lo hemos incorporado en la clase 1 y en la clase 2. O si no, sentado en una silla. La espalda derecha, hombros relajados, mentón paralelo al piso. Y la mirada en el entrecejo. Vamos a flexionar el brazo derecho al costado del cuerpo. El dedo pulgar va a tapar la narina derecha. Índice y medio van en la palma de la mano. Anular y meñique van a tapar la narina izquierda. Ahora vamos a bajar el brazo. Y la vamos a hacer en tres fases. La fase número 1, solo vamos a inhalar por la narina izquierda. Izquierda y vamos a exhalar por la narina izquierda. Luego repetimos lo mismo del otro lado. Este ejercicio de la fase 1 lo van a ir realizando durante la primera semana. Luego vamos a pasar a la segunda semana con la fase 2. Que es alternándolos. Primero inhalamos por la narina izquierda y exhalamos por la derecha. Ahora se lo vamos a mostrar. Y la fase 3 va a ser con retención. Entonces, vamos a comenzar con la fase 1. Vamos a inhalar y vamos a exhalar por las dos narinas. Vamos a tapar la narina derecha con el pulgar. Vamos a inhalar, inflando el abdomen. Inhalo y exhalo por la narina. Inhalo por la narina izquierda. Exhalo por la narina izquierda. Así lo repetimos tres veces. Ahora cambiamos de lado. Tapamos con el alunar y meñique. Inhalamos por la narina derecha. Exhalamos por la narina derecha. Inhalamos, inflando el abdomen. Recuerda la respiración abdominal. Y al exhalar, exhalamos también por la narina derecha, desinflando el abdomen. Como si fuera un globo. Muy bien, esa es la fase número 1 que la van a ir practicando. Para ir acostumbrando al cuerpo de a poquito. No olviden siempre de consultar a sus médicos. Vamos ahí a la fase 2, donde vamos a alternar. Inhalo, exhalo por las dos narinas. Tapo la narina derecha. Inhalo por la narina izquierda. Inhalo por la narina izquierda. Tapo la narina izquierda. Exhalo por derecha. Inhalo por derecha. Inhalo por derecha. Inhalo por izquierda. Inhalo por derecha. Eso es una vuelta. Podemos hacer hasta 5 vueltas durante la segunda semana. muy bien, vamos a bajar el brazo de a poquito cuando termina la última vuelta siempre conservando la respiración abdominal y vamos a ir a la fase 3 que es con la retención podemos comenzar inhalando en un tiempo reteniendo en cuatro tiempos o sea, tapando las dos narinas y exhalando en dos tiempos luego se puede ir aumentando se puede respirar en cuatro tiempos inhalando en cuatro tiempos reteniendo en ocho y exhalando en cuatro y así vamos a ir aumentando comenzamos a hacer el anuloma piloma uno, retengo cuatro tiempos uno, un dos, un tres, un cuatro exhalo en dos uno, un dos inhalo uno, retengo uno, un dos, un tres, un cuatro exhalo en dos, uno, un dos eso es una vuelta el ida y volver es una vuelta esto lo pueden practicar cinco vueltas vamos a comenzar con la fase número dos vamos a inhalar en dos tiempos vamos a inhalar en dos tiempos retener en ocho y exhalar en cuatro tiempos recordemos que siempre comenzamos con la narina izquierda para comenzar inhalamos por las dos narinas exhalamos por las dos narinas inhalamos por las dos narinas tapo la narina derecha con el pulgar exhalo todo el aire por la narina izquierda y ahora vamos a comenzar inhalo en dos tiempos un uno, un dos retengo en ocho uno, un dos, un tres un cuatro, un cinco un seis, un siete, un ocho exhalo derecho uno, un dos, un tres un cuatro inhalo derecho uno, un dos retengo ocho tiempos y exhalo en cuatro tiempos por la narina izquierda eso completaría una vuelta podemos practicar cinco vueltas hasta llegar a ocho vueltas